hola qué tal amigos bienvenidos de nuevo a su canal mario les saluda en esta oportunidad qué bueno que nos acompañan porque hoy venimos con las últimas palabras que ha brindado las jugadoras de la selecta femenina ya están entrenando las jugadoras en houston anoche tuvieron una sesión muy especial porque bueno por primera vez pudieron entrenar digamos con tranquilidad ya pensando en que habrán tres partidos para desarrollar una idea aunque también teniendo en mente de que el rival que abre el calendario de la selecta es nada menos que canadá una selección de altos vuelos y el profe pues eric acuña ha tratado de acondicionar todo lo mejor posible para las jugadoras habló el profe hablaron las dos capitanas brenda y priscilla ortiz así que quédense hasta el final del vídeo para que escuchemos un poquito de lo que han dicho las jugadoras y sobre todo un par de secretos que ha revelado brenda seré no gracias la verdad que fue una bendición poder anotar como lo dije antes tenía buenas sensaciones sabía que podía anotar pero jamás espero anotar tres goles tenía días de estar pateando y no entraba ningún balón pero ya siempre está las cosas cuando menos las esperas y gracias a dios que logré anotar y que fue muy importante porque nos da la oportunidad de clasificar a la primer copa oro y fue algo histórico muy agradecido por mí así es pero ahora les toca brenda tal vez el rival si se quiere más difícil del grupo iniciar contra canadá que nos puedes contar un poquito de este partido el jueves no sé la verdad sabemos que todos los partidos van a ser difíciles incluso el de guatemala fue demasiado difícil sabemos que todos los equipos se han preparado de la mejor manera rivales muy muy diferente muy intensos complicados pero vamos a tratar de hacer las cosas de la mejor manera y primero dios pues que nos vaya bien además de tus goles cuál crees que es la clave que tiene esta selección para poder luchar y soñar con la posibilidad de avanzar no siempre lo he dicho es un grupo bastante unido ya tenemos alrededor de dos tres años de estar jugando juntas nos conocemos trabajamos la verdad que somos un equipo muy disciplinado que nos gusta y amamos lo que hacemos y pues creo que todas sienten la camiseta la defendemos con amor y esa es la clave de este grupo muy unido ahora hablaste de la palabra disciplina me han comentado que el entrenador acuña es bastante disciplinado con ustedes que nos puedes contar un poquito de sus entrenos sí la verdad que el profe bastante disciplinado intenso y lo bueno es que te lo transmite a ti de jugadora y siempre trata de sacarte lo mejor y siempre le he dicho es un gran entrenador y se ve reflejado en la cancha porque siempre a cada una de nosotras trata de sacar lo mejor de nosotras y hacernos mejorar en todo sentido perfecto y entonces cuáles son las expectativas que tienen ustedes de cara a lo que serán estos partidos se ven en la siguiente fase no sé si clasificando en un primer segundo hasta tercer mejor vulgar que da la posibilidad del torneo cuáles son los sueños los objetivos que tienen como grupo no claro el primer objetivo ya lo logramos que era clasificar a la copa oro ahora pues sabemos que va a ser mucho más difícil con estos rivales pero nosotras seguimos soñando y vamos a tratar de lucharle a todos los equipos y pues si dios quiere pasar la siguiente ronda porque no otra de las claves que ha tenido el técnico brenda es que están entrenando de noche similar a lo que les va a tocar enfrentar en el juego y también con el tema de iluminación artificial si nos puedes contar esos pequeños detalles que son claves en el fútbol para poder sacar resultados si la verdad que profe siempre trata de ponerlos a los horarios que nos toca jugar a veces pues teníamos partidos a las cinco de la tarde entrenamos a las cinco de la tarde así para nosotros acoplarnos al clima o como pueda estar el día y pues aquí igual él decidió entrenar en la noche para nosotros también hasta un poco frío acoplarnos al frío y así pues el día del partido estar un poquito más acopladas al clima y tratar de hacerlo bien bueno ahí está la jugadora contando un poquito de lo que la hace a ella ser seguramente la más técnica la más habilidosa la más talentosa no sé cómo calificarla ya pero sin duda el rostro visible y la referencia al liderazgo dentro del campo de esta selección también habló Priscila Ortiz vamos a escuchar a la capitana en el centro de la saga de la selecta como capitana qué le dices a tus compañeros no la verdad que muy motivadas nos motivamos todas somos un grupo muy unido como lo repito entonces todas nos motivamos todas nos tratamos de alimentar de cosas positivas concentradas en el juego en cada entreno y hacer lo que el profe exactamente nos dijo cuál será la clave para salir con el triunfo el próximo jueves concentradas sin miedo tratar de no ponerle nombre al rival y hacer nuestro juego como le digo de principio a fin siempre y muy concentradas cuál es cuál es cuál es su juego muy concentradas nosotros trabajamos muy mucha intensidad nosotros hacemos mucho pressing recuperativo y es lo que lo que nosotros nos ha funcionado así que nosotros no vamos a defendernos sino que vamos a tratar de atacar también como le digo muy fuerte ante el rival que sea una invitación para que la gente las vea jugar el próximo jueves sí claro la verdad que muy agradecida porque desde que estamos acá hay mucha gente que está pendiente y como le digo los invitamos al próximo juego la verdad que va a ser muy bonito y con que desde ya les les agradecemos muchísimo que estén pendientes de nosotros y los vemos por ahí bueno esa priscila la verdad recuerdo que una vez tuve la oportunidad de entrevistarla cuando ni siquiera existía una liga femenina en el salvador no había un esfuerzo digamos serio como ahora lo intenta ser digamos la liga mayor femenina esta jugadora originaria de huachapán pues ya tenía cualidades y hace bueno ya se veía que iba a ser una jugadora muy importante pero ya de eso a ser una internacional y que llegara al presente actual ya realmente no me lo imaginaba y no sé si ella tal vez yo creo que en sus mejores sueños en los más optimistas si se veía jugando con esta selecta y para finalizar erika cuña hubis el profesor de la selecta femenina vamos a escuchar lo que tiene que decir el míster sobre esta primera sesión si estamos aquí es porque nadie nos lo regaló y bueno hay que competir tenemos que acostumbrarnos a jugar con equipos de este de este calibre si si nuestra meta es estar en los mundiales y hacer del fútbol femenino del salvador algo importante pero muchísimo respeto a un rival a un rival que tiene un peso adecuado hay que tener buenas piernas para para aguantar el peso de rivales de esto y y es lo que estamos tratando de construir cómo llega el equipo físicamente entendemos que samaria sigue tocada va a estar así toda la competencia pero después del partido del sábado cómo quedó el equipo no pues si tenemos un par de bajas y y lógicamente en estos torneos esto es así por eso siempre se busca tener un equipo bien robusto para para que las suplencias hagan que el el equipo sigue siga voluminizando bien el juego pero pero estamos construyendo estamos construyendo a veces son cosas me gusta la pregunta porque a veces son cosas que la gente no entiende piensa que que es un juego de playstation donde sólo reseteas el juego y a la jugadora están otra vez al 100% y no lo es así pero así es no tuvimos que jugar un preliminar que es lo que estamos tratando de evitar en un futuro y ahora gracias a dios estamos en liga hay y es muy posible que si hacemos un buen grupo podamos acceder directamente y estaríamos sin tanta tarjeta maría sin tanto lesionado y eso pero es así así nos toca y poner pretexto sería una grosería como te digo estamos muy agradecidos con dios por por donde nos tiene y él es la brújula y vamos a seguir así pero sí pues victoria como te puedes dar cuenta no están equipadas estamos tratando de que llegue al juego todavía nos quedan 48 horas para su para su su lesión tiene un problema ahí en el quinto metatarsiano y vamos a tratar de que de que esté bien no queremos que en un entreno se nos se nos golpee o en un entreno porque yo igual les pido en el entreno mucho vayamos a perderla entonces estamos ahí pero entre quien entre el 100% estoy seguro que lo van a dar porque es lo que siempre se ha prometido cuando ya escuchamos al profe primera sesión en houston y ya están las jugadoras entrenando primero en una cancha pues con todas las facilidades incluida la iluminación artificial la noche yo creo que es un factor importante no porque a estas alturas del año allá en eeuu pues hace un clima muy especial si bien es cierto todo no está haciendo el gran frío de del invierno crudo pero sí pues es importante que ya se acomoden a tener actividad física a estas horas eso es un detalle importante porque canadá por el contrario pues la va a tener mucho más fácil en cuestiones climáticas y también que vayan conociendo un poquito más los terrenos de juego el ambiente porque sólo haber jugado con guatemala no te garantiza que estés adaptado que bueno que el profe está pensando en esos detalles que siempre suman no son a lo mejor determinantes pero ayudan pues acercar un poquito las distancias futbolísticas que hay entre los rivales y bien amigos nada ahí está el reporte del día en la selecta femenina dejen su opinión en la caja de comentarios qué les parece lo que ha dicho brenda serén sobre su talento sus habilidades igual priscila el profe erika cuña dejen todos sus comentarios acá en el vídeo y no olviden suscribirse al canal dejar su like y compartir a sus amigos si les ha gustado el contenido nos encontramos en la próxima chao